Porque ya está bien que este sacamantecas insulte constantemente a los españoles, a los mexicanos y a los pueblos indígenas. Dice López Obrador sobre el perdón que reclama la corona española por la conquista. Pienso que sí lo van a hacer, dice este sacamantecas. El líder mexicano, lo voy a leer así, el líder mexicano destacado en una entrevista las bondades que a su juicio caracterizaban a las sociedades prehispánicas antes de que nos invadieran los europeos. Dice este ignorante, aquí no había propiedad privada, no había esclavitud, no había codicia y florecieron grandes civilizaciones. A ver, a ver, a ver, ¿cómo respondemos? O sea, las grandes bondades, o sea, las grandes bondades de los mexicanos, de los aztecas, era que se comieran al resto de las tribus. ¿Esas son las grandes bondades que hablas, Maduro? Digo Maduro, que es más o menos lo mismo, Obrador. O por ejemplo, las grandes bondades eran los sacrificios humanos. Esas eran las grandes bondades. O las grandes bondades eran que era tal el holocausto que provocaron los aztecas que si no llegaran los españoles y hubieran parado esa matanza que hacían con el resto de pueblos que tú llamas originarios, que no son originarios, con el resto de pueblos indígenas que estaban allí directamente el imperio azteca hubiera colapsado. ¿Esas son las grandes bondades de las que nos están hablando? ¿Por qué? Porque claro, cuando dice que hay que pedir perdón, perdón por liberar el centro de México, o sea, Mesoamérica, una parte de México, que no todo México, porque México lo crea en Nan Cortés, o sea, no lo crean los mexicanos, lo crea en Nan Cortés, no lo crean los aztecas ni los indígenas, lo crea en Nan Cortés, porque lidera una rebelión indígena para acabar con el canibalismo, para acabar con los sacrificios humanos, esas grandes bondades que tú hablas. Y cuando se acaba con eso, los mismos pueblos indígenas, porque quien toma Tenochiclán no es Nan Cortés, quien acaba con Tenochiclán es directamente los indígenas que acompañan a Nan Cortés. Y esos pueblos luego tendrían fueros especiales y cargos especiales y formarían el mestizaje. Y de ahí nace México ignorante, el de las grandes bondades. Pero qué bondades ve usted en que uno se coma a su semejante, López Obrador. Es que ya hay que hablarlos así. Yo no sé de dónde sacan, de qué estercolero sacan a estas personas, amigos. Y ya está bien, o sea, ya está bien. O sea, la ignorancia tiene un límite, pero el atrevimiento de la ignorancia lleva ya a que uno salte. Y ya no es un error histórico, es un error histórico malintencionado de este tuercebotas, amigos de narcotraficantes, que ha llevado la violencia extrema a México a niveles máximos y que intenta desviar la atención con una estupidez supina como la que está diciendo. Que los caníbales de los aztecas eran muy bondadosos. Díselo a los indígenas que ahora viven gracias a que estos no se comieron a sus abuelos o a sus bisabuelos. Señor Magán. Bueno, este presidente tiene muchísimos defectos, muchísimas carencias, pero una de las principales es que no ha leído tus libros. Esa es una de las principales. Porque si no, sería... Sería como agua bendita para él. Exacto, porque si no, entendería y hubiera entendido o entendería mejor el pasado de su país. Afortunadamente, bueno, es una locura lo que dice permanentemente, es un sextenio el que hemos tenido que ha alcanzado los límites más altos de la violencia por encima de todos aquellos que venían denunciando. Es decir, se ha matado a más periodistas, se ha asesinado a más personas, tiene un índice de violencia desorbitado. Afortunadamente, la ciudadanía mexicana no ha perdido del todo la cabeza. Y el día 18 de febrero pasado, o sea, el domingo pasado, más de 700.000 personas en México, bueno, lo que antiguamente era México DF, llenó la plaza del Zócalo y todas las calles adyacentes para poner ante el espejo a este narcopresidente. Narcopresidente que ya, a través de determinados reportajes que han salido publicados en la prensa tanto de allí, jugándose la vida, esos periodistas como en la prensa anglosajona han denunciado que le pagaron la primera campaña electoral los carteles. El cartel de Sinaloa. Exacto, el cartel de Sinaloa. Entonces, este personaje es un personaje lamentable que han, como otros muchos, que han lavado la imagen, los medios de comunicación y ese deseo innato que tienen de que la izquierda es moralmente mejor. Es lamentable lo que ha hecho con su país, es una imagen tremenda y desafortunadamente su candidata, la candidata que va a competir próximamente en las próximas elecciones, la candidata que él ampara, apoya, que se llama Claudi Seinbaum, tiene en estos momentos en las encuestas un 64%, 64% de apoyo ciudadano. Yo creo que los mexicanos tienen que hacérselo ver y por favor, que sean sensatos, tienen un espléndido país, por favor, voten a alguien que vuelva o que mejor dicho, abra un camino nuevo después de este sexenio lamentable.